Los mazones, una agrupación en su mayoría hombres que desde tiempos antiguos han existido como una especie de fraternidad cuya misión oficial es la de crear hombres de bien para el mundo. Pero, ¿Sabías que los mazones poseen una jerarquía especial? ¿Qué significa cada uno de estos grados mazónicos? ¿Qué ocurre cuando se llega al último de estos niveles? Algunos dicen que los mazones no son lo que parecen, hay quienes creen que los niveles más altos se practican cosas ocultas como rituales, ceremonias, brujería y pactos con entidades inmundas. A lo largo de la historia, han habido mazones que han sido acusados y encontrados culpables de conductas indebidas o criminales. Pero como siempre, estamos aquí para analizar y estudiar la información. No creas que pretendo persuadirte de que te vuelvas mazón, ni de desprestigiar a esta organización. En realidad, mis pretensiones son las de abrir la mente de quienes me escuchan y provocar un debate y pensamientos críticos que nos retroalimente y cree nuevos puntos de vista. ¿Estás listo para embarcarte en esta aventura mazónica? Yo soy el documentalista y esto es los 99 grados de la masonería. Desde las sombras, hasta la luz, desde el misterio y la intriga, canto temas también. Y descubrí en medio de la tercidad que existen mundos paralelos y a través de mis errores conocí la humildad haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La estructura de grados en la masonería puede variar dependiendo de la jurisdicción y la rama de la masonería a la que se haga referencia. Por ejemplo, en la masonería simbólica hay tres grados. Primer grado, aprendiz. Segundo grado, compañero. Tercer grado, maestro mazón. En la masonería yorkina o rito de York hay diez grados. Se extienden desde el cuarto hasta el décimo y luego continúan con órdenes adicionales como el capítulo real, el consejo críptico y el comando templario. En la masonería escocésa o rito escocés, los grados se extienden desde el cuarto hasta el treinta y tres. El treinta y tres es un grado honorífico y se otorga por méritos especiales. Hay otros ritos y órdenes en la masonería que también tienen sus propios sistemas de grados. Por ejemplo, el rito de Memphis Mishraim tiene un sistema de grados que se extiende hasta el noventa y nueve. ¿Pero qué implica cada uno de estos grados? ¿Qué ocurre cuando se llega al nivel más alto? En la masonería simbólica, los grados de aprendiz, compañero y maestro mazón representan el inicio, la adquisición de conocimiento y la maestría en la masonería respectivamente. En el rito de York, los grados del cuarto al décimo y órdenes adicionales como capítulo real, consejo críptico y comando templario, enseñan desde la integridad hasta la lealtad y exploran la historia y protección de secretos mazónicos. En el rito escocés, los grados del cuarto al treinta y tres, profundizan en la moral, tolerancia, filosofía y responsabilidad cívica, culminando en un grado honorífico por méritos especiales. En el rito de Memphis Mishraim, con grados del uno al noventa y nueve, se exploran desde las bases mazónicas hasta conocimientos esotéricos y místicos avanzados, culminando en el grado noventa y nueve que simboliza la cúspide del conocimiento mazónico. Cada rito y grado proporciona una ruta estructurada para el crecimiento personal y espiritual, explorando diversos temas y tradiciones, guiando a los mazones hacia una comprensión más profunda de la vida y la masonería. Por supuesto, esto es una explicación muy básica sobre los grados y sus funciones. Si te gustaría saber más sobre masonería y sus grados, únete a mi canal de WhatsApp. He dejado un link en la descripción. Ahí estaré publicando libros mazónicos. Continuamos. Hasta ahora, hemos explicado las implicaciones de cada uno de estos grados. Pero, ¿existen secretos dentro de la jerarquía amazónica? ¿Cuáles son las diferentes teorías acerca de estos grados? Las teorías y especulaciones más alocadas sobre los grados más elevados de la masonería y sus prácticas han sido un tema de discusión y controversia durante muchos años. Algunos dicen que cuando se llega a los niveles más altos se adquieren conocimientos avanzados que corrompen las mentes de quienes obtienen tal información. Otros afirman que ser mazón grado 33 implica hacer un pacto con el diablo. Y se cuenta de más que un grado 99 implicaría conocer secretos tan peligrosos que solo unas cuantas personas en todo el mundo han logrado llevar a cabo tal hazaña. Prácticas esotéricas y ocultas Se cree que en los grados más altos de la masonería se practican rituales esotéricos y ocultos. Algunos creen que estos rituales pueden incluir elementos de magia ceremonial, la alquimia y otras prácticas ocultas como la invocación de demonios o entidades sobrenaturales. Contacto con seres angelicales o entidades espirituales Algunas teorías sugieren que los mazones de alto grado pueden participar en rituales que buscan establecer contacto con seres angelicales o entidades espirituales divinas o maestros ascendidos. Sin embargo, esto a menudo se interpreta simbólicamente, no literalmente, dentro de la masonería. Pactos diabólicos Las acusaciones de pactos diabólicos y adoración satánica han sido parte de la desinformación y propaganda antimazónica a lo largo de los años. La masonería, en su esencia, es una fraternidad que promueve la moral, la ética y la mejora personal y social, no el mal o la adoración del diablo. Sin embargo, algunas manzanas podridas han puesto en duda estas creencias. Secretismo El secretismo en la masonería no ayuda mucho a la imagen que la gente tiene sobre estas agrupaciones. Todo ello ha alimentado muchas de estas teorías y especulaciones. Los rituales mazónicos y las enseñanzas son secretos para los no iniciados. Lo que ha llevado a la especulación sobre lo que realmente ocurre dentro de las logias mazónicas. Si bien la masonería públicamente ha dicho que promueven la buena moral y conducta, es cierto también que han existido masones a los que se les puede pisar la cola. Por ejemplo, Leo Taxil. Taxil es famoso por perpetrar una elaborada broma conocida como broma de Taxil, donde fabricó historias sobre la masonería, incluyendo la invención de una figura ficticia llamada Diana Baugen y alegaciones de adoración satánica. Propaganda Due Esta es una logia mazónica italiana que se involucró en numerosos escándalos políticos y financieros durante los años setentas y ochentas. Su venerable maestro, Lysio Geli, fue implicado en varios crímenes y conspiraciones. Jack the Ripper El Destripador Hay teorías de conspiración que sugieren que Jack the Ripper pudo haber sido un mazón, aunque esto nunca ha sido probado y permanece en el reino de la especulación. Alistair Crowley Alistair Crowley, un ocultista británico famoso, fue miembro de una logia mazónica y fundó su propio sistema esotérico llamado Telema. Crowley Crowley Fue una figura controvertida y estuvo asociado con la magia ceremonial y otras prácticas ocultas. La masonería, una fraternidad ancestral que se presenta como un forjador de hombres virtuosos, encierra una jerarquía de grados que va más allá de lo simbólico. Cada grado, desde el aprendiz hasta el maestro mazón y más allá, en ritos como el del York o el escocés, representa un camino de crecimiento personal y espiritual. Pero, ¿qué sucede en los grados más elevados, donde el conocimiento trasciende lo terrenal? Las teorías desbordan cuando se habla de los grados más altos de la masonería. Se rumorea que los rituales esotéricos y ocultos son prácticas comunes, donde la magia ceremonial y la alquimia son sólo la punta del iceberg. Se habla de pactos diabólicos y comunicación con entidades sobrenaturales. Un terreno que se dice sólo es transitado por los masones de grados sumamente elevados. La masonería, con su estructura jerárquica y rituales secretos, se presenta como un caldo de cultivo para teorías que van desde lo esotérico hasta lo diabólico. Aunque se promueve como una fraternidad que busca la mejora personal y social, las sombras de dudas se cernían sobre lo que realmente implica alcanzar los grados más altos en esta enigmática fraternidad. Yo soy el documentalista y esto fue los 99 grados de la masonería. Gracias por ver el video.